Sounds good to me Empezamos con la pierna derecha Paso, paso Mando y paso del wave Un y dos Y tres y cuatro Pasos, pasos Pasos, juntamos Pasos, cha 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 Con su posto este Rock side cross Rock side cross Rock media vuelta, cha 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 Tatón y tatón Punta y punta Paso, paso Mando y juntamos Para volver a la pierna derecha Paso, paso Mando lateral Un y dos Y tres y cuatro Paso, juntamos, paso Paso, juntamos, paso Cha 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 Con su posto este Rock side cross Rock side cross Rock media vuelta Cha 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 Tacón y tacón Punta y punta Paso, paso Mando y juntamos Para volver a la pierna Para la derecha Un, dos, tres y cuatro Cinco y seis Y siete y ocho Un y dos Tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Un y dos, tres y cuatro Cinco y seis Siete y siete y ocho Para volver a la pierna 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 Y en la octava pared Justo cuando estamos aquí haciendo El rock side cross de cada lado Rock side cross Rock side cross Vamos a añadir Paso, cuarto Paso, cuarto Para volver a la pierna Para volver a la pierna Para volver a la pierna